Estamos presentando dos de los 15 nuevos vehículos que vamos a incorporar este 2022 a la flota de Girsu. Estos 15 camiones que vamos a adquirir durante este año se suman a los 17 que ya incorporamos en los primeros dos años de nuestra primera gestión. Teniendo los camiones nuevos, equipos nuevos, vamos a llegar a más barrios. Gracias al Estado que gracias a ello vamos a estar nosotros ahí y teniendo nuestra herramienta de trabajo vamos a llegar a todos lados.